Tu Amor Y me rindió tu belleza Tu Amor me ha subido al cielo Yo que siempre pise firme Como cualquier joven suelo Te quiero y quiero decirte Que soy un loco que al amanecer Escribe versos en cualquier papel Me sorprende porque nunca tuve Alma de poeta Pero así me convirtió tu amor En bohemio alegre y soñador Tú le has puesto fuego al corazón Que ayer fuera pa' besar Tu Amor me tiene amarrado Yo que siempre he sido libre Como cualquier joven suelo Te quiero y quiero decirte Que soy un loco que al amanecer Escribe versos en cualquier papel Me sorprende porque nunca tuve Alma de poeta Alma de poeta Pero así me convirtió tu amor En bohemio alegre y soñador Tú le has puesto fuego al corazón Tú le has puesto fuego al corazón Que ayer fuera pa' besar 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 Gracias por ver el video.